Está la gente acá de ABCDIN, que si todo sale bien nos van a hacer, sin hacer una gira nacional. Vamos a hacer atrás el señor, el señor ahí, de corbata, función. Ahora viene una colaboración y... Bueno, ya. Miren, estoy un poquito satinado, yo sé que todo descansar que no se van a dar cuenta. La mufaste. No, va a salir excelente. Te digo que no dudo porque salía muy bonita. No dudes. Se llama por si tal vez. Cada vez me puse un poco más, zafarme de esta perdición. Darle un pobre fuerte sal, si un mundo no me hace durar nada hoy. Pero si cambias me quedaré aquí, si cambias lo sé. La haré por ti, 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 si cambias lo sé.